Como el terror de la cuadra, se conoce al animal Y a sus patas valen oro, saben bien lo que es ganar Le llaman el moro doce, que chulada de animal Marzo dos mil diecinueve, no hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre, que sorpresa le iba a dar Le salió cabrón el doce, se los iba a demostrar Luego su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto, se trajo primer lugar Llegó a muchos sorprendidos, cuando su velocidad Levantó hasta 101, con mucha facilidad Se llevó la temporada, en ese Remington Park Los amigos con los dedos, siempre se pueden contar Pero este es el dedo gordo, con la cuadra siempre está Me refiero al comparrigo, de apellido Córdoba Julio dos mil diecinueve, traquete Remington Park Tuvo una mala salida, se logró recuperar Gonzalo le estupió al doce, la carrera iba a ganar El morito probó suerte, entre el hombre iba a jugar Quince mil, ese era el premio, en Will Roger era el climb Y la cuadra, Tamaulipas, se fueron a festejar Llegó a muchos sorprendidos, cuando su velocidad Levantó hasta 101, con mucha facilidad Se llevó la temporada, en ese Remington Park ¡Gracias! 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 Color moro y muy bonito, del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago Papasquiaro, ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita ¡Cállase, papá! ¡Cállase, papá! ¡Échale, güey! ¡Échale, chiquito! ¡Suéltame! 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 ¡Vamos, listo! Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. De Santa María del Oro, le trajeron la rielera... ¡Vamos! ¡Ven. Ven. Vegen. ¡Ven. ¡Ven! ¡Ven, ganes! ¡Ven, ganes! ¡Ya acaban os... Allí empezaba la historia También ganó al aguacero Del estado de Chihuahua En un descuido señores En la ciudad de Durango Perdiera con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás el pirata El moro sigue ganando Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar un saludo A don Sotelo Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Traigarle el próximo salio Traigarle el próximo salio La muerte de la princesa La muerte de su Música Gracias por ver el video.